Increíble, miren como uno rápidamente se cuestiona la eficiencia de un funcionario. Al momento de filmar este capítulo, me parece que del otro canal, acabo de ver unas declaraciones que me han dejado sin hablar, aunque hable. José Montaz, el actual alcalde de San Cristóbal, dice que él no sabe nada sobre la existencia de una recicladora de plástico, punto uno, y que él no sabe nada sobre si allí había o no gas. O sea, hay un video, don José, alcalde de San Cristóbal, que está circulando ya, en el cual se ve el momento en el que le dicen a un empleado de la empresa, subcontratada por el ayuntamiento, no fume aquí. Ah, porque esa es otra cosa también que se me olvidó decir en el capítulo anterior, la persona estaba fumando también. No toque eso, que ahí hay gas. Uno, el video ya está en las redes sociales. Número dos, ya está confirmado la existencia de Vidal Plastic. Vidal Plastic, que debió estar operando en la zona industrial de San Cristóbal, la correspondiente, pero no estaba ahí, estaba en el mercado. Y punto número tres, hay una foto ahí, en cenital, en la cual se puede apreciar la existencia de un enorme tanque de gas. Tres, dije tres, ¿eh? Y usted dice que usted no sabía nada de eso. Mire, yo lo que puedo concluir al vuelo es que usted, al menos, no tiene acceso a internet. Porque de tenerlo, de alguna manera se hubiera topado con eso. Para venir ahora a salir a decir que usted no sabe nada. Yo, que no soy de San Cristóbal, estoy preocupado por ver que esa provincia tiene un alcalde tan desinformado. Increíble. O sea, una de dos. Si él no lo sabe, es porque tenía un nivel de incompetencia entonces en su cargo. Porque el alcalde es la persona que directamente tiene que ver con este tema de la distribución de los espacios. ¿A quién se le asigna? Bueno, de repente, él no tiene que saber que fulanito de tal tiene un espacio ahí. Pero al menos tener conciencia de que ahí hay un espacio para tales clientes. A mí lo que me queda de esto, porque de verdad, me es muy difícil creerle al alcalde. A mí lo que me está quedando al ver cómo los funcionarios le están dando la espalda a este asunto, es que sí es verdad que hay una conexión política. Yo no sé cuál, ¿eh? Pero ver a tanta gente negando esto me hace sacar en limpio que hay algún tipo de conexión política. Y eso puede explicar entonces por qué Vidal Plástico estaba operando en ese mercado cuando en su registro mercantil decía otra dirección. Entonces, alguien a nivel burocrático tuvo que hacerse de la vista gorda con eso. Es decir, aquí dice que él opera en el parque industrial de San Cristóbal. Pero esa gente está en un mercado. Alguien tuvo que hacerse la vista gorda con eso. Y por ahí entonces va ese tema de que ahora hasta el propio alcalde dice que él no tenía conocimiento de que ahí existiese una fábrica recicladora, procesadora de plástico y un tanque de gas. Señores, toda empresa que trabaja con plásticos a ese nivel, la forma de combustible que tiene es gas, GLP. ¿Por qué tenemos que volver a recordar la desgracia de Poliplas? Que esta fue mucho más grande que la de Poliplas. Pero la de Poliplas tuvo también como detonante un llenado de gas en las instalaciones. Un mal manejo que vino en eso, en ese error que le costó la vida a varias personas. Entonces ahora el alcalde lo que está es demostrando su interés por sacarle el cuerpo a cualquier cuota de responsabilidad burocrática que le pueda caer en ese tema. Y por eso él niega como Pedro a Jesús la existencia de la planta y del susodicho tanque de gas. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la garra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tuvo que haber tenido médicos a su lado, porque así solamente, porque si voy a dejar de comer toda la mierda de carbohidratos y voy a dejar de beber vino, imposible. Fernando, creo que, bueno, si tuvo asesores de nutrición, lo tuvo muy malos. No, no, es que depende de tu cuerpo. Porque como él se ve, parece una persona que tomó la decisión, él, de auto, de restringirse los alimentos y rebajar así. A lo general, Luis Miguel, güey, está de por medio de una gira de más de 80 países o 50, qué sé yo. Eso es lo que me sorprende. Más de 70 millones de dólares que va a ganar. Eso es lo que me sorprende. Entonces, no se va a arriesgar, primero, a perder su vida. Primero, porque si tú haces eso sin conciencia, te mueres. La gente no sabe que de repente en 20 días tú no puedes bajar 80 libras. Es imposible, te mueres. Pero mi incógnita y donde yo quiero que tú me entiendas es, evidentemente, asumimos que él tuvo asesores, ¿verdad? Y no le interesó, Maracay, no le interesó crear masa muscular. Por eso tú lo ves tan mal. No le interesó crear masa muscular. Él dijo, yo quiero rebajar, punto. Es que yo no creo que ningún asesor médico nutricionista va a hacer, o sea, y más la figura de Luis Miguel, le va a decir, mira, amigo, yo lo que quiero es rebajar. El nutricionista, lo primero que le va a decir es lo que tú acabas de decir. Se lo dijo, pero él no puso. Hay que incrementar la higiene de proteína para esa grasa sustituirla por masa muscular. No solamente eso, tiene que ir al gimnasio dos horas. A lo mejor no tenía tiempo para ir al gimnasio porque estaba preparando la gira. Y el señor, según tú, le dice, amigo, yo lo que quiero es rebajar. Sí. Entonces, oye, el médico, su asesor, se va a encontrar en un dilema porque está frente a una figura como Luis Miguel, que si se le muere. Sí, pero ahí se hace lo que Luis Miguel diga. Va a aparecer ese señor. Ahí se hace lo que Luis Miguel diga. No se hace lo que el director diga ni que el médico no, no, no. Pero estamos asumiendo que eso fue así como tú dices, que a Luis Miguel le dio la gana a mí, no me dio la gana a mí, no me dio la gana a mí. ¿Ya? Es que yo no creo porque... ¿Pero qué le pasó a Michael Jackson, por ejemplo? ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Pero ya va, porque es que yo no creo que eso sea así, porque Luis Miguel siempre se ha preocupado por su aspecto, ¿me entiendes? Es que para él se ve bien. Y para esto, para esto, no creo que para él se ve bien. Oye, oye, no estamos en la cabeza de Luis Miguel, pero conociendo a Luis Miguel con lo vanidoso que es, yo estoy seguro que él se miró al espejo y dijo, yo me veo bien. Sí, porque nosotros lo estamos viendo en televisión, nosotros lo estamos viendo con celulares. Perdió el sentido de la estética. ¿Quién sabe si en persona, quién sabe si en persona el tipo se vea todavía más galán? Ese tipo es un galán y sigue siendo Luis Miguel y la voz y el talento no se lo quita las 80 libras que perdió. Pero sucede así, ahí se hace lo que Luis Miguel diga. ¿Michael Jackson se murió porque él lo decidió? No, por eso. ¿Michael Jackson se quiso morir y le daba la orden a su médico, no, dame más pastillas, yo necesito dormir y esto ya no me hace efecto? El médico decía, no, Michael, ya no. Sí, pero ya era un problema de... Pero espérate, bueno, así le puede suceder a Luis Miguel. No, yo nada más quiero bajar de peso, no tengo tiempo para el gimnasio, no me interesa el gimnasio, ya paso más de 50 años, ya no quiero tener el buen cuerpo, ya soy un señor, ya tengo hijos, yo lo único que quiero es rebajar mi porcentaje de grasa porque tengo 86 fechas y tengo que correr y cantar dos horas todos los días y coger 70 aviones. Gordo no lo voy a lograr. Entonces no tengo tiempo de hoy para meterme y la masa muscular, no tengo tiempo para eso, tengo que preparar una gira y los ensayos y los conciertos y las canciones, yo termino agotado ensayando. ¿Qué tiempo? Tú mismo, tú no vas al gimnasio todos los días, güey. Tú mismo que no tienes la vida de Luis Miguel ni la agenda de Luis Miguel y te da flojera a veces ir al gimnasio. Ok, pero ir a... Imagínate Luis Miguel, güey, con tanta vaina que tiene que hacer. Muy bien, ¿y la ropa? Porque la ropa, o sea, es lo más sencillo. ¿Tienes sus astres? ¿Tienes sus astres? O sea, sus asesores de estilo y de imagen debieron darse cuenta de que esa ropa remarcaba más la delgadez de Luis Miguel porque le queda la ropa. No, se ve más, o sea, está muy flaco, está muy flaco y eso a mí me indica... Pero pudieron ajustarle la ropa un poco más y disimular más. Claro, tuvieron que haber hecho eso porque normalmente en las giras de Luis Miguel se hace ropa nueva. Eso no es de un momento a otro. Eso no es de que Luis Miguel tiene los trajes ahí en su casa, ¿eh? Yo creo que por eso que la gente dice que es un doble. Y dicen, ¿cuántos shows son 87 que son en la gira, señor? Ah, pues yo necesito el doble, 190 trajes, porque se cambia dos veces en sus conciertos normalmente y siempre se cambia la camisa. Se queda con el mismo pantalón, se quita el saco y se cambia una camisa. No hace más. Pero son 86 fiestas. Entonces, y no repite ropa. Y zapatos tampoco. Son nuevos los zapatos. Dense cuenta en cada concierto. Le salen los zapatos que cuando él camina tuve la suela nueva. Pero entonces, a mí me da la impresión de que Luis Miguel sí decidió eso. Solamente quiero rebajar de peso. No me interesa lo otro porque es obvio. Ese señor ya sabía desde hace tres meses que iba a hacer su gira. Ya lo sabía porque eso tiene su templo de producción, de planación. Esto no es a lo pendejo. Estás hablando con Luis Miguel. Hay que hacer toda una labor de producción y de logística muy importante y durante mucho tiempo y un gran equipo de trabajo. Él tuvo tres meses, doce semanas para poder crear masa muscular. Muy importante. Y para poder reducir por lo menos a 18, 15% de grasa. Que lo normal, lo adecuado, lo sano, según los médicos, es que el hombre siempre esté por encima del 10%. Eso es lo más sano que puedes tú. Estrás entre 10 y 12% de grasa. Es lo más sano. Tu cuerpo va a estar funcionando correctamente. Las mujeres ya se eleva a 20. Entonces, él pareciera que tiene un poquito menos de 10, güey. Pareciera. Entonces, no tiene músculo. Él seguramente se siente bien ligero caminando y rodando y brincando en el escenario porque, obviamente, no tiene grasa. Muy bien. Entonces, para entender más lo que dices. Decidió rebajar de forma rápida para la gira. No por un aspecto de verse bien físicamente, sino un aspecto de tener más movilidad y de... Más energía. Más energía y todo eso. Pero no por el aspecto físico. No creo, güey. Acuérdate que tiene más de 50 años. Sí, no creo que son 56, creo. Oye, no, espérate, güey. Son 56. Ya es de la tercera edad, Luis Miguel. Ya es de la tercera edad. Por más que se vea bien el tipo, son 56 años, padre. Ya tú perteneces al inicio de la tercera edad. Ya eres un viejo, güey. Entonces, ya Luis Miguel pasó quizás su edad de vanidad. A lo mejor dijo, no, espérate. O sea, es que en serio, güey. Son 86 o no sé cuántos conciertos que va a tener durante todo este año. De arriba para abajo. El tipo tiene que tener energía durante dos horas, güey. Bueno, pero para mí es un error que él descuide ahora por primera vez, ¿verdad? Porque la otra vez que engordó y que salió borracho, evidentemente él estaba en un mal momento. No duraba los conciertos, no los terminaba. Y él estaba consciente de que estaba en un mal momento. Pero ahora vemos una energía que se refleja en los videos que hemos visto. Una energía de Luis Miguel que quiere decir, yo estoy aquí completo, ¿no? Pero no está completo porque su voz, que todo el mundo está elogiando, mierda, tiene la voz igualita. Muy bien, eso es una parte. Pero la parte de su aspecto físico falta. Y es necesaria porque es lo que lo complementa. Y no es porque tenga que ser así. Es porque él tiene toda su vida vendiendo ese complemento. De la parte física, ¿verdad? El sol de México. Y de su gran voz. Él ahora debe tratar de no descuidar hasta que pueda, hasta que su edad lo deje. No descuidar esa parte física. Porque si no, psicológicamente, eso le va a trabajar a sus fans y a todos sus nuevos fans que quieran... Esto es especulación mía, ¿no? Porque no es... ¿Cómo es que se llama el de México? Manzanero. No sé. En paz descanse. El talentoso. Porque él es manzanero. Manzanero que todo el mundo lo sigue elogiando por el gran talento que tenía para componer, por esa melodiosa voz. Pero nadie reparaba en el aspecto físico de Manzanero. No, que era otro artista. Bien, pero no. ¿Me entiendes? Pero Luis Miguel, si falta ese componente y que él debe conservarlo, repito, hasta que la edad lo deje, no va a ser Luis Miguel completo. Olvete de esa baña. Hay que ver ahora si no está enfermo, güey. Bueno, es otra cosa. Él abusó mucho del alcohol, de sustancias, y todo el mundo sabe de alcohol. Por eso te digo, por eso tengo muchas dudas. A lo mejor puede que sí le haya dado alguna enfermedad y no hay manera de crear su masa muscular, más su edad. Con todo el dinero que él tiene y todas las ciencias que tiene a disposición. Algo, algo. Salir al escenario así, imagínate. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Bueno, nosotros somos la quinta pata. Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.